Nuevamente, Rones de Puerto Rico se complace en presentar Taste of Roms 2010. Domingo 21 de marzo, disfruta sobre 40 distintos rones locales e internacionales. Vive la experiencia, sé parte del Flare Tender Competition, aprende sobre ron en los seminarios y baila todo el día. Taste of Roms 2010, un evento completamente dedicado a nuestro patrimonio nacional, el ron. Domingo 21 de marzo, en el Paseo La Princesa Viejo San Juan. Para más info, www.tasteofrom.com. Boletos en Ticket Center. ¡Gracias!